¡Hola gente! Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy tengo a la Ferbs. Le hicimos este hermoso maquillaje, como podrán ver. Es muy bella, ¿verdad? Pero decidimos que hoy le iba a hacer ese maquillaje. Les vamos a dejar todo el procedimiento. No es paso a paso, porque estábamos echando el chisme, disfrutando nuestro pelo. Si les gustan los videos, denle click a subscribe y les dejo el video. Lo primero que vamos a hacer es utilizar este de Mario Badescu, que tiene agua de rosas y aloe vera. Estoy nerviosa. Es la primera vez que me pongo en tus manos, creo. No, es la segunda. Es que las modelos no hablan, entonces siempre estoy con mi papá. Voy a aplicar primer. Voy a empezar. Pues si esto, más que nada, no es para enseñarles paso a paso, es mi amiga y yo haciendo una ruta. Es como cuando eres chiquita y te acabas de maquillar. Nada más que ahora Guida Twist. Per es mi amiga de toda la vida. Su mejor amiga. Bueno, eso es difícil porque tenemos otra amiga, Fanny, entonces, o sea... Nada. Les vamos a dejar una foto de Fanny por algún lado, por acá. Se las vamos a dejar justo ahí. Foto infantil de Fanny. Si la quieren contactar, les vamos a dejar sus datos, también todo en esta parte de aquí. Whats, Facebook, Instagram. Fer me odiaba en sus principios. Bueno, no nos... O sea, no me odiaba. Ella también me odiaba. Nos odiábamos mutuamente. No, no nos odiábamos. Sí nos odiábamos. Yo no te odiaba. Yo sí. Nah. Ve, ve. No se preocupen. Nos callamos muy mal. Me dabas... Me daba X, o sea, se está dando mucha importancia. Me odiaba. Yo decía Fernanda Hu. Ah. Pero bueno, todo gracias a una persona. No la vamos a mencionar. Bueno, ella... Permíteme darle un trago a mí. Ella fue la que nos presentó. Bueno, ella fue la que hizo que nos cayéramos mal de entrada, porque hablaba mal de mí con Ale y hablaba mal de Ale conmigo. ¿Cuántos años teníamos con Ale? ¿16? 16 años. Hace apenas unos meses, ¿no? Ajá, o sea, eso fue ayer, básicamente. Y a final de cuentas, Ale y yo hicimos más conexión que esta muchacha. Y pues nada, resultó que nos hicimos muy buenas amigas. Y de ahí hasta la fecha, pues... Hemos estado juntas. Y luego esta personita salió del mapa. Como que nos dimos cuenta que... O sea, era todo como chisme. Entonces, Fer y yo nos odiábamos en razón alguna. Sí, nos odiábamos. Lo acabas de confirmar. O sea, esto es fácil de definir. Nos odiábamos, pero no. Solo odio a una persona. Y eres tú. Que me sigues estoqueando. Gracias por esto. Ya, de ahí puedo creer. Así fue. Voy a utilizar esta de Vibrancy by Justine Maroon. Si se dan cuenta, la estuve probando en lo que chismeábamos. Que iba así le quedaba mejor. Y decidí que esta. Y bueno, así fue como nos empezamos a llevar. Este, pues como 12 años de ser amigas incondicionales y cercanas, muy cercanas. A pesar de no vivir en la misma ciudad o país, somos muy cercanas. Pero tiene como partecitas como rojas. O sea, casi todo el mundo las tenemos. Nosotros, pero no crean que les caigo. Pero es rara. No. O sea, todos tenemos partecitas rojas en esta parte de la nariz. Entonces es súper importante siempre maquillarla súper bien. Y no solo eso. Ayer nos fuimos de Chopping. Así fuera. Y compré esta paleta de Anastasia de los correctores en crema. Estaba entre esta y la de Kat Von D. Pero llegamos a la conclusión que estaba muy seca. Sí. Estaba muy seca. Yo no sé de eso, pero sí estaba muy seca para aplicar. O sea, ¿los voy a estrenar? Sí. Eres alérgica a la ajena, a la tinta, a la tinta. Así que espero que no le pase nada ahorita. Cualquier cosa, si su familia me está viendo, no tengo nada que ver. Ella afirmó que yo no me hacía responsable de cualquier alergia extraña. Ya, vamos en el metro, muy lindas nosotras. Y de repente Fer empieza. Pero como Fer a veces es medio así, yo dije, todo va a estar bien. Nunca soy así, no exactamente. No, o sea, como que de repente le da el soponcio. Yo dije, no es grave, no es grave. Pero de repente ya una señora como que le pregunto, ¿estás bien? Y ya me sentí mal. No habíamos dormido bien. No habíamos comido bien. Además de que es cierto, yo sufro de presión baja. Entonces la gente se empezó a abrir para que yo me bajara. Y Ale todavía me regaña. Me dijo así de... No, aguanta, ya faltan dos estaciones nada más. No, o sea, no puedo ni caminar, ¿no? Y en ese momento que íbamos saliendo, Fer se desmayó. O sea, abrió la puerta, pum. Fer cayó. Me caí, caí de cara, por supuesto. Yo recuerdo que un señor me puso el pie. Entonces eso era lo que más me enojaba, que yo decía... Señor, ¿me querés más grande? ¿Por qué me ponías bien? No, o sea, Fer se levantó diciendo... Alguien me puso el pie. Alguien me puso el pie y yo así dejo y te desmayaste. Ale, obviamente, ahí sí me creyó que me sentía mal. Ahí ya le creí un poco. No disfrutamos la fiesta. Bueno, ella sí. Yo soy la de la fiesta. Sí, nos queda que... Pero es que antes de conocer a Ale, yo era una persona muy tranquila. Mis antiguas amigas lo saben. Yo no era así. Ella misma. Dice. Por mucho tiempo le dije que era mi sensei. Por eso, porque yo era muy miedosa y ella era muy aventada. La conocí y le decía, vamos acá, vamos. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. ¿Sabes qué creen? O sea, si no fuera así, no lo hubiera aceptado como que siempre, ¿no? Está rara su historia. O sea, pues ya agarraba valor y ya ahora le pese. Más bien, yo creo que querías a alguien a quien echarle la culpa de ahí fuera. Sí, también, es cierto. Siempre sigo como a la que le echan la culpa. Sí, ¿verdad? Siempre. Seguimos hablando de ti. Y tu mamá. Y tu mamá. Y tu mamá. Manden saludos a la telesecundaria Cobadonga para mí y todos mis compañeros. Saludos a la telesecundaria Cobadonga para José Chu y todos sus compañeritos. Eso es todo, amigos. Así nos quedó el look de hoy. Pues muchas gracias a la maquilladora oficial. Estoy muy contenta de haberme puesto en sus manos. No olviden seguirla, darle like, compartir. Los veo en el próximo video.